Le enseña reglas de conducta, precisamente, de comportamiento a los perros. Pero aparte es estudioso de todos los temas que están pasando. Hace bastante tiempo hablábamos en la ventana la posibilidad de utilizar el olfato de los perros, a los perros, para detectar determinado tipo de enfermedades. Hoy la novedad es que en Córdoba se van a preparar perros para detectar el coronavirus, el COVID-19, que es lo que terminamos siempre hablando de esto. Lo primero, Roberto, es por qué los perros pueden detectarlos, qué es lo que tienen de particular. Bueno, a ver, el principal sentido del perro es justamente el del olfato, el que tiene más desarrollado. Simplemente para que tomemos una mínima conciencia de la capacidad olfativa de un perro, nosotros, los seres humanos, en nuestro sistema olfativo tenemos solamente 5 millones de receptores. Un perro tiene hasta 400 millones de células olfativas. Esto hace que tenga realmente un olfato muy fino que ninguna nariz electrónica hasta el momento ha podido igualar. Entonces, nosotros somos seres bioquímicos. Digamos, ante distintas enfermedades, químicamente emanamos distintas hormonas, distintas sustancias químicas que son volátiles. Esas sustancias volátiles huelen y tienen un olor muy particular. Entonces, tenemos una herramienta que es preciosa, lamentablemente muy mal usada o no usada, que es justamente el perro. ¿Un perro, por ejemplo, se lo puede preparar para detectar enfermedades? Sí. ¿Qué enfermedades? Muchísimas. Entre ellas los cáncer, todos los tipos de cáncer, la tuberculosis. Podemos utilizar perros de emergencia médica, perros de alarma médica, que se le llama, que son, por ejemplo, para los diabéticos 1 o para la gente epiléptica, el perro de alarma media hora antes. Es infinita la capacidad y la utilidad que tiene en la nariz del perro. Yendo precisamente a lo nuestro, mucha gente me dice, ¿pero qué hace el perro? ¿Huele el virus? No, el perro no huele el virus. La persona cuando se enferma, tiene una modificación. De forma de entrenamiento, me imagino. Sí, ya vamos a escuchar, ese video dura un minuto, lo vamos a escuchar específicamente de COVID, y es de una ONG británica que está en español y es muy interesante hacer el resumen de todo lo que yo le voy a explicar. Entonces, le decía, es una nariz muy sensible, la podemos utilizar para detectar esa modificación química que sucede en el cuerpo humano cuando el cuerpo humano se enferma. De acuerdo a que lo que se enferme es la sustancia que segrega el organismo y el olor que el perro puede detectar. Tiene otra particularidad. Es decir, el perro lo que está haciendo ahí en ese caso es buscando su juguete que depende del perro, es la enfermedad que uno quiere hacer que detecte. A ver, ¿cómo se hace esto? Al perro hay que adiestrarlo, hay que entrenarlo para enseñarle qué es lo que quiero que me señales. Entonces, ¿cómo se hace? Es simple, sabemos que el COVID normalmente es un virus que ataca el sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo hago para tomar la muestra? Simple, se toma un tubo de virio o de acrílico esterilizado, se le pone adentro una gasa o un algodón, hace que la persona sople. Un enfermo de COVID. Una persona enferma, necesito una persona enferma positiva de COVID. Ahí tengo lo que se llama biomarcador. Ahora, ahí yo necesito la asistencia del personal sanitario porque yo necesito que me desactive el virus. ¿Por qué? Yo no puedo usar un virus activado porque voy a contagiar a un montón de personas. Entonces, lo que tengo que hacer es que haga que este biomarcador no sea contaminante, que no vaya a contagiar gente. Hay formas de anularlo, pero que me deje el biomarcador. Ese biomarcador es el elemento, la herramienta que a mí me va a servir para adiestrar al perro. ¿Cómo se hace? Se seleccionan previamente perros juguetones. Se les enseña a jugar. Y normalmente el perro juega con lo que se llama el mordedor, el manguito que le llaman, o su famosa pelotita. Y el perro ya se acostumbró a jugar con eso. ¿Qué hago? Luego tomo una serie de cajas, cinco o seis cajas. Estas cajas tienen doble compartimiento en su parte interior. En uno de los compartimientos coloco su juguete. En el otro coloco el biomarcador. Todas estas cajas tienen un pequeño orificio en la parte superior. Y solamente una de ellas es la que contiene el biomarcador. La otra está vacía simplemente. Y se hace que el perro empiece a recorrer, a olfatear cada una de las cajas. Y cuando llegó a la caja que contiene el biomarcador, el perro se sienta inmediatamente. Me está marcando que es ese. Como premio se le da su juguete. Entonces empieza a relacionar el juguete con ese olor en particular. Y le enseñé al perro cuál es la sustancia que yo quiero que él me marque. Entonces, si yo logro esto, esto se comenzó en París. Lo hizo a través de una ONG en Gran Bretaña, en Londres más precisamente. Y muy bien tomó la aposta la Universidad de la UBA. Que a través de su Facultad de Medicina Veterinaria y su extensión universitaria de adiestramientos de perros. Han empezado todo lo que se llama el proyecto para poner en ejecución el adiestramiento de estos perros en particular. Cuando el perro identifica ese aroma, ¿puede hacerlo con otro? ¿Solamente debe ser con eso y no se lo puede adiestrar, por ejemplo, para que detecte drogas u otro? A ver, normalmente prefiero ser bueno en uno y no mediocre en mucho. Por eso los perros que son antidrogas son antidrogas. Los que buscan explosivos buscan explosivos. Los que buscan personas perdidas buscan personas perdidas. Los perros que buscan cadáveres buscan cadáveres. Son perros específicos y han sido adestrados específicamente para eso. Después vienen otros perros que son a través de muestreo, pero ese es un tema aparte, dejémoslo adelante. Cuando yo digo perros juguetones, como dice usted, ¿hay perros que son indomables? ¿Es perros que sean cachorros o que realmente puedan tener, además de jugar, que les guste jugar con eso, pero que se puedan manejar? Bueno, a ver, el perro tiene que ser juguetón. Después yo tengo acá dos tipos de perros que tengo que seleccionar. Una cosa es el perro que yo voy a mandar al muestreo para que me indique cuál es el positivo de un muestreo. Y otra cosa es si yo quiero preparar perros, y esto sería fantástico, sería el sumum. Preparar perros para que estén en las terminales de ómnibus, en las estaciones de trenes, en los aeropuertos. Y van circulando entre medio de las personas, el perro va olfateando, y cuando encontró una persona, inmediatamente se siente y me marca que esa persona es positiva. Inmediatamente puede ser una persona portadora, ¿no es cierto?, que no manifiesta ningún síntoma, asintomática. Inmediatamente la aislamos, le hacemos el hisopado, y ahorraríamos también tiempo de hisopado. Un perro me lo puede detectar en cinco segundos, cuando un hisopado necesitó dos horas, por lo menos, para poder determinar si es positivo o no es positivo. Más allá de los juguetón, me imagino que no es lo mismo un charpey con su sistema complicado de olfato, que es otro tipo de perros. No, no, son perros que van, a ver, los perros van con su sistema olfativo desde 200 millones de células olfativas hasta 400. Depende del tipo de perros, lo que son bronquiecéfalos, los de nariz chata, no son los más indicados para esto. ¿Cuáles son los mejores, la raza? A ver, los perros normalmente más utilizados son el border collie, el ovejero alemán, el pastor huelga malinois, podemos usar un labrador. El rey de los olfateadores es el típico bloodhounds, digamos, o también perro sabueso, conocido como perro sabueso, que tiene la oreja que le sirve como pantalla para focalizar mejor, digamos, el tema del olfato. Pero son los perros que normalmente se utilizan. Entonces, depende qué perro es el que yo quiero o dónde lo voy a utilizar, es el tipo de perro que yo necesito y el tiempo de adiestramiento que me va a llevar. Una cosa es un perro que va a trabajar aislado sobre un muestreo, sobre unas probetas, otra cosa es un perro que yo tengo que meter entre medio de multitud de gente. ¿Eso como inversión? Por ejemplo, la provincia que diga, vamos a desarrollar la industria del perro y su olfato, ¿puede ser un buen negocio o no? Por supuesto que sí. Es decir, ¿se pagan bien esos perros? Un perro lazarillo cuesta 35 mil dólares. Un perro lazarillo. Está bien, un perro lazarillo me lleva dos años de preparación. Tengo que comprar al perro, tengo que seleccionar al cachorro. De 10 a lo mejor uno sirve, los otros 9 van descartados. Posteriormente se empieza con la educación, después se empieza con el adiestramiento básico, después se empieza con el adiestramiento avanzado. Todo esto me lleva un año y después se empieza con el adiestramiento específico, que es cuando un perro ya me ha superado 3 test que yo le voy a tomar, le voy a tomar sus exámenes de aptitud. Si me pasa los 3 exámenes, el perro está apto para ser entrenado como perro lazarillo. Si me rechaza alguno de los 3 exámenes, le doy la oportunidad de un examen más. Si no lo pasa, va dado como perro mascota. Si lo pasa, recién empieza el adiestramiento específico. ¿Y cuánto tiempo necesita un perro para hacer este tipo de detección? Para la detección de un positivo COVID, de 6 a 8 semanas. El adiestramiento lleva 6 a 8 semanas. Es muy, muy rápido. Y no necesito que sea un perro específico. Cualquier perro tiene la capacidad para olfatear. Entonces, una cosa es un perro que voy a utilizar simplemente para un muestreo, otra cosa es para un perro que voy a usar como perro lazarillo, como perro escucha, como perro de asistencia para una persona cuadrapléjica. La tecnología que se debe utilizar es mínima. Es más que todo experiencia y dedicación. Es casi nada. O sea, lo que se necesita es personal capacitado. Creo que en San Juan soy el único que se dedica a preparar los perros especiales. Tenemos una excelente entidad como es el Hospital Rauson, donde tenemos los profesionales que me pueden, digamos, desactivar el virus y me pueden entregar el biomarcador para poder adiestrar a esos perros. Y realmente los perros se pueden utilizar para infinitas cosas. O sea, el campo de aplicación que tiene es muy largo. Se puede utilizar para detección de armas, para detección de explosivos, para detección de celulares en los penales, para detección del tráfico de dinero, para detección de billetes. Para los que no pagan doble jornada, lo va a contratar mismo. Tenemos como perro de seguridad, como perro de rescate, como perro de búsqueda. ¿Y puede perder el olfato, digamos, que suponte que lo entrenas y está, y puede llegar un tiempo que tenga algún problema, que pierda el olfato? Mire, más que el olfato, suelen perder el oído o la vista. Suelen perder perros que se me vuelven sordos. Normalmente los perros que tienen pigmentación blanca, los perros blancos, tienen un 30% de probabilidad de ser perros sordos. Los perros cuando se vuelven viejitos, algunos se me ponen ciegos. Esto se suma que muchas veces hacen cruzas de razas sin saber mucho y terminan teniendo problemas. Ese es un problema grave, o sea, gente que dice saber y no sabe absolutamente nada y me hace combinaciones de raza simplemente porque es bonito y se comenten graves errores y se paga a un precio muy alto. Gracias a Dios, porque gracias a eso también tengo trabajo yo, piden perros de razas fuertes, Dogos, Doberman, Mastines, y resulta que al año el perro se volvió violento, terminó mordiendo al niño de casa, terminó mordiendo al dueño de casa y se convierte en una amenaza peligrosa para la familia. Inmediatamente me están llamando para ver cómo hacemos para rehabilitar el perro porque han entrado en pánico la familia y lo que quieren es deshacerse del perro a cualquier costa. No es cuestión tampoco de salir de al perro porque yo cometí el error de no saberlo educar. Es como un hijo, si me equivoqué al educarlo no lo elimino, busco un profesional y lo rehabilito. Con el perro se hace lo mismo. Gracias, Roberto. Lo último, ¿cómo ha estado el tema del feriado anterior al Día del Padre? ¿Se ha pagado, se ha respetado el feriado compensatorio?